Y vamos con el cara a cara para esta batalla entre Villaseca y Flores. Cuatro años mayor para Villaseca en cuanto a la altura, tres pulgadas más para Flores. Y en cuanto al alcance, también una pulgadita más para el Hombre de México. Cara a cara presentado por Monster Energy. Y comienzan los gritos de México, México en la tribuna. Aquí en Fresno, California, en el Seidmore Arena. Va a sonar la campana. Atentos todos. México contra Chile. Flores contra Villaseca. Adelante Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores. Vamos con las acciones de las semifinales de la Copa Combate México. Ante Chichichí Lelele. De verde anda el hombre de Monterrey. Y el hombre de Santiago de Chile anda de blanco. Primera de cambio, tres asaltos de tres minutos. Las semifinales, muchachos, señores. Qué copa tan impresionante estamos viviendo aquí en Fresno, California. Estos dos han sido marcados favoritos desde el principio. Vamos a ver de qué cuero sale más Correa de Israel. En el primer episodio que vimos esta noche de parte de Flores fue mucho mejor. Fue explosivo de Villaseca. A ver. No pudimos ver nada. Este combate seguramente lo están viendo. Félix Fernández, si vamos a hablar de fútbol, e Iván Zamorano. México ante Chile, ¿no? Mejor y mi amigo Aldo Benígris, ese es el de Monterrey. Conmigo, tu amigo. No te has hablado, es que es tu amigo. Este combate lo están viendo todo el mundo. Lo están viendo en China, en Corea, en todos lados, muchachos. El gallito, mira. Hasta en la luna, señor. Hasta en la luna. México, México. La gente. Máro izquierda ahora de parte de Villaseca del Hombre de Chile. Centro de la jaula, señores. La jaula de combate Américas. Copa Combate. A través de Univision. Plantados, plantados, plantados en medio de la jaula. Andrés, Israel, intercambiando golpes. Estos muchachos los veo como que salieron a estudiarse un poquitín. Oye, señores, estos muchachos vienen. En cuartos de final hubo un solo asalto de cinco minutos. Ahora, sí hay que tener una estrategia porque son tres de tres. Un poquito más establecida, ¿no? Tres de tres no pueden salir a tirar golpes a lo loco. Tienen que administrarse porque también el factor para llegar a la siguiente ronda, a la gran final va a determinar quién gane dependiendo de qué tan descansados o qué tan lastimados estén. Se queda ya prácticamente el último minuto de este primer episodio. El gallito Flores de Verde, Pablo Villaseca de Chile con el calzoncillo en color blanco. Ambos esperando porque truene la dinamita, señores y señores. Y avanzarán a la gran final de la Copa Combate. Bien, el gallito. Ahora, pierna izquierda sobre todos los muslos para quitar un poquito la movilidad de tu rival. Bien, también con esa pierna buscando el muslo. Y le dice, ¿qué vole? ¿Le vas a contestar o no? Oye, esa barredora, esa barredora hacia la rodilla. Eso te bota la cápsula de la rodilla, que era exactamente lo que estaba buscando el gallito. Me encanta el templo del gallito buscando ese boxeo. ¿Cómo lo ves? De gallito, de gallito, de gallito. Vamos a ver, señores. La pinta ahora. Buena la mano derecha. Ahora de gallito Flores, señores de México. Pierna izquierda de nuevo. Esa patada ya está totalmente rojo el muslo. Ahora sí, mi favorito, como lo dije, el gallito. Villamelón, se cambiaba rapidito el señor. Oye, no, pero qué bonito trabajo está haciendo el gallito. Él le va también al Toluca, a la América, a la Chivas y a Cruz Azul. A la América, a la América. Mejor recuérdeme el 10 de mayo. ¿Qué le voy a ir yo a la América? Yo sigo esperando que Villaseca truene esa dinamita que tiene en los puños y el gallito se sigue burlando. Y queda el 10 segundos, señores, señores. Se va a acabar el primero de tres, de tres minutos. Para que nos vayamos al corte con lo que es Villaseca y el gallito. Vamos a la pausa y ya venimos. Va a sonar la campana. Va a venir la indicación. Segundo capítulo, segundo episodio. Andrés Belmure. Para Campanita, señores. Y ahí van a luchar México contra Chile. El primer asalto yo creo que se lo llevaba el gallito Flores sobre Pablo Villaseca. Pero es peligroso el hombre de Chile que anda de blanco. Centro de la jaula. Alberto, el patrón del río. Israel Romo, un servidor a tres bermudes. Esto es Combate a América, señores. A través de Univision. Buscando de nuevo las rodillas ahora el gallito Flores. Sí, muy inteligente el gallito. Esto es Combate a América. Esto es mi vida, señores y señores. Por Univision. Y la mía también. La de todos, hermano. Es Copa Combate. Está haciendo un trabajo excepcional. Gallito lo hizo increíble en el primer round. Vamos a ver si Villaseca dice nada. A ver, el favorito de Israel Romo es el gallito Flores. El mío, el mío también. Iba ganando. El Lutera Marlon González, el hombre de Perú, ya quedó eliminado. Ya vaya sacando billetitos porque tiene que pagar la comida. Villaseca por fin parece mostrar algo. Pero vea usted la patada del gallito. Le tiene ya morada. No roja esa pierna izquierda. El muslo de la parte interior. Y aquí está. Lo vemos de una manera impresionante. Ya ha perdido movilidad Pablo Villaseca. Ya no es el mismo caminando. Ya está corriendo. Mira, si puedes ver esa pierna izquierda. Ya están las marcas de los estragos de esas patadas que ha estado dando el gallito. Como si fueran los espolones. Un gallo ahí rasgando la piel de Villaseca. Como si fueran los raquetazos de Sin Cara también de tu amigo. Sin Cara Challenge. Sí. Le estaticamos de qué se trata. Pierna derecha de parte del gallito Flores. De nuevo la mano derecha también del gallito. Señores, dominio total hasta el momento. Sí, pero veo con más seguridad para este segundo round. La Villaseca salió a proponer un poco más. Ahí el protector bucal, Alberto. Perdón que te interrumpa. Ahí el protector bucal en la lona. El refri no se ha dado cuenta. Sí, pero no puede parar ahorita hasta que haya una falta de movimiento. Aparte de los dos peleadores es donde puede empezar a intervenir porque hay acción por el momento. Pegadito a la jaula ahora. Este es de Villaseca. Quisiera yo saber, Andrés, si no lo lanzó a propósito. El gallito tiene pegadito a la jaula ahora buscando con las rodillas a Villaseca. Un minutito ya para que finalice el segundo. Tres asaltos de tres minutos, señores. Y en esta etapa, codos y rodillas al rostro no se pueden. Óyeme, mira, ve qué inteligencia del gallito utilizando ese oro. A la hora que está defendiendo el Tecna Villaseca. Bien, bien. El gallito, qué manero de derribar a Villaseca, señores. Ahí está el hombre de Monterrey. Oye, Andrés, ¿sabes qué? Mira, yo nunca marqué al gallito como favorito, pero estoy. Mira, me quito el sombrero. Le devuelvo su hombre. Israel, mira, no quiero ser villano. Entonces, como dicen, el norte es otra cosa. Es otra cosa. Arriba el norte y si no, pues que vean el mapa. Ahí está matando a Cucarachas el gallito y posteriormente invitando a que Villaseca se levante. Pero el chileno dice, aquí estoy bien por ahora. Sabedores, que quedarán pocos segundos para que termine el segundo capítulo de tres. En tres minutos para conocer al primer finalista de la Copa Combate. Y el gallito parte. Y lo recibió que de una manera impresionante. Nos vamos a ir al corte, señores, señores. Ya vamos y venimos. De Monterrey, Nuevo León, tercer y último capítulo. Aquí sale el primer finalista de la Copa Combate. Campana Campanita, último asalto de esta batalla. Tres asaltos de tres minutos, señores. Copa Combate, semifinales México. Ante Chile, ante Chile de verde, anda el gallito Flores de Monterrey. De blanco, el hombre de Santiago. Luego, Pablo Villaseca, pierna izquierda ahora del gallito Flores. Centro, centro de la jaula. La mejor jaula de artes marciales mixtas. En todo el mundo, en todo el planeta, en todo el universo. Combate a América. Oye, Villaseca tiene que salir a matar, morir. Perdió el primer round, perdió el segundo. Y aquí lo veo todavía muy pasivo. Pero está lanzando bombazos, señores. Buscando que con un golpe se acabe la pelea. Pero lejos de la cara del gallo. Pero las balas perdidas existen, señores. No, por supuesto. Esto no se acaba hasta que se acaba, señores. Y está tirando palazos. Ahora sí, Villaseca, que es exactamente lo que tiene que hacer. Fortaleza física de lado de Villaseca. El alcance lo tiene el gallito Flores. La técnica la tiene el gallito Flores. Así que, señores, vamos a ver. Y administrando su cuerpo, todavía luce fresco el gallito. Eso, Andrés, qué bueno que tocaste ese punto porque inteligentemente ya no está arriesgando tanto en este tercer round. Sabedor de que ganó el primero y el segundo. Y todavía le falta una pelea más. Si es que se lleva hacia esta pelea. Qué golpe giratorio luego en la mano derecha. También vistoso para su público, el gallito Flores. Es bastante esta noche. Aquí en Fresno, en el State Mount Arena. Es Fresno, California. Varias banderas, varios representantes en la tribuna de México. Apoyando con todo al hombre de Monterrey, Nuevo León, que hasta ahora sigue siendo amo y señor para llegar hasta la gran final de la Copa Combate. Minuto y fracción para que termine la pelea hasta el momento. Ganando el combate el gallito Flores. Bien con la mano izquierda, sobre todo evitando el golpe que lanzaba con poder Villaseca. Sí, Andrés, tú que eres un experto en boxeo. ¿Cómo lo recibe ese boxeo a la hora de la defensa? Defendiendo, pero a la vez contragolpeando con las embestidas de Villaseca. Son impresionantes de parte del gallito. Mira, y es una combinación con ese jab que tiene de mano izquierda y con sus piernas a los costados. Con eso ha paralizado, neutralizado y luego aprovecha para golpear con fuerza. ¡Qué belleza! Ese jab educado por parte del gallito nos tiene poniéndonos de pie y creo, creo que se va a llevar esta pelea, Israel. Sin duda alguna, ¿no? Le quedarán a partir de este momento 35 segundos a Flores. Para complementar la victoria. Fue rodilla. Hay un golpe bajo. No, 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 fue el golpe bajo, Andrés. Fue rodilla. Fue rodilla. No, 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 no. Yo no vi nada. Con esto no se juega. No, oye. No, esa zona a mí no me toquen ese baile, señores. Ay, 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 a ver, a ver, a ver. Yo la veo medio arriba. A ver, a ver, Alberto. A ver, Alberto. Oye, qué fácil dice Israel que lo ve medio arriba. Ay, no, cálmate, Israel. Es que anda sin andas de presumido. Puedo ir arriba, mano. Eso fue directo ahí a la zona del guacamole, por favor. Yo la vi arriba, señor. Ay, pero ya, venga. Se reanuda el club. Ay, qué fácil. Vamos a ver 30 segundos ya para que finalice el combate. Nos vamos a ir a las tarjetas. Hasta el momento, los que estamos en la mesa vemos ganar al Gallitos Flores. Pero deciden los jueces. No, mira, a menos que estuvieran viendo otro canal, los jueces ganarían. México, señores, el derribo ahora de Gallitos Flores. Pero cuidado que no queda bien parado. Cuidado. Que van a quedar ahí cinco segundos. No, no es profundo. Dice el Gallito. Se da tiempo de decir, ok. Sí, estoy bien, señores, señores. Se va a acabar. Se va a acabar. Sala la campana. Ahí lo tiene. En el último momento atacó Pablo Villaseca. Pero parece que no será suficiente para vencer a este hombre, que es el Gallito Flores. Envuelto en la bandera mexicana. Vamos a la magia de la repetición. Andrés Bermúdez. Así comenzaban las acciones. Sí, comenzaba con un Gallito Flores en lo que fue la tónica de la pelea, utilizando ese llame y luego castigando a los costados de las piernas, de los burlos. Un hombre que tuvo control de las acciones, que fue más efectivo, con mejor puntería, y que tuvo ese temple para hacer un plan de pelea totalmente de principio a fin. Y en el tercer episodio no cambiaron las cosas. Utilizando bien la distancia, el Gallito Flores después de ese golpe bajo que acusaba Villaseca. Y en la parte final de la batalla, el Gallito Flores después de ese golpe bajo que acusaba el Gallito Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!